La Biblia dice que tú y no a este mundo... La Biblia dice que tú y no a este mundo... La Biblia dice que tú y no a este mundo... La Biblia dice que tú y no a este mundo... La Biblia dice que tú y no a este mundo... La Biblia dice que tú y no a este mundo... La Biblia dice que tú y no a este mundo... La Biblia dice que tú y no a este mundo... La Biblia dice que tú y no a este mundo... La Biblia dice que tú y no a este mundo... La Biblia dice que tú y no a este mundo... ¡Suscríbete al canal! 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 Y para ver el mundo me dio Él te va a dar